Después de la estupenda ponencia de Ricardo Orcajada, yo creo que es fantástico que la secuencia del programa invite ahora a escuchar a Javier Pagola. Javier Pagola es un artista, artista contemporáneo, que es especialmente indicado para formar parte de unas ponencias como las que nos ocupan, debido a la importancia que tiene la obra en papel en su producción personal. Obra en papel que abarca desde el dibujo hasta cualquier manifestación gráfica relacionada con la estampa. Además de su producción sobre papel, él cuenta con una producción también en pintura y como notas biográficas sobre Javier, quisiera comenzar diciendo que de la misma manera que es muy oportuno visitar esa exposición de Piranesi que se inauguró ayer en Biblioteca Nacional, hay una exposición actualmente en el Museo ABC, en la calle Maniel, de Javier Pagola, una exposición que se titula Yo y tú, que permitiría conocer con más profundidad cuáles son esos procesos de Javier. Javier comenzó arquitectura como muchos artistas antes de encontrar su lugar y dedicarse completamente a su labor real, pues inició sus estudios de arquitectura, carrera que abandonó porque no era su lugar, ¿no? Y se embarcó en esa producción artística que le ha llevado a disfrutar de una carrera internacional con una proyección importante y que ha contado con el apoyo de distintas becas, distintas ayudas como la estancia en la beca de Roma, en el Colegio de España en Roma, la beca Endesa, la beca de Marcelino Botín, entre otras muchas, ¿no? Cuenta obra suya, muchísimas colecciones, prácticamente yo diría que todas las colecciones públicas españolas cuentan con obra de Javier Pagola. Falta alguna. Falta alguna. Bueno, hay tiempo de carrera todavía, ¿no? Para llegar hasta ahí. Y en su charla, él va a hablar de la gráfica como laboratorio de pensamiento. Él va a hablar desde el hacer, desde esa relación en la que como el procedimiento que emplea, sea monotipo, sea estampa a partir de calcografía, sea serigrafía o sea litografía, que son algunas de las técnicas que él ha trabajado, le ha permitido desarrollar un lenguaje plástico que se adapta y a la vez se relaciona con lo que permite cada uno de esos procedimientos. Me gustaría mucho conectar la charla de Javier con la pregunta que lanzaba ayer también Juan Carrete, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? ¿Y de qué manera es distinto hacer un dibujo a hacer una estampa? ¿No? La variación, la única variación es la cuestión de la multiplicidad por factores económicos o el hecho de la multiplicidad y la propia técnica condiciona lo que el artista espera de ella y busca de ella. Y por mi parte, Edad, te deseo mucha suerte y al toro. Pero no te vayas. Sí, sí, yo me voy. Me dejas solo. Bueno, pues hola. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es muy interesante porque claro, yo estudio arquitectura aquí al lado, pero yo nunca había estado en este edificio. Entonces es la primera vez que entro y entro de esta manera, ¿no? Para hablar de mi labor como artista y dentro del campo mío de artista, pues gráfica. La gráfica que he hecho a lo largo ya de muchos años, porque son muchos años realmente, ¿no? Yo dejé la carrera de arquitectura y enseguida empecé a pintar. Y, bueno, es muy curioso porque yo creo que a mí me encantaría conocer o estar con algún artista de mi generación que no haya hecho gráfica. Yo creo que no hacer gráfica es imposible. O sea, uno hace gráfica sí o sí, porque la gráfica se acerca a ti, aunque tú no quieras realmente hacer gráfica, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, no has hecho Bellas Artes y no quieres hacer Bellas Artes o consideras que no quieres aprender a pintar porque consideras que lo que quieres hacer no tenga un maestro, pero sí es muy difícil que no te venga nadie y te diga, oye, pues resulta que hay un taller de grabado, ¿por qué no te apuntas? Y yo ya hice mi primer taller de grabado, pues en los años 80, o sea, estamos hablando casi de 40 años, donde tú estás relacionado mucho con la gráfica. Por muchos lados se puede empezar la relación que tiene un artista plástico, un artista que tiene mucha relación con la gráfica, con el mundo gráfico, ¿no? En el mundo de las ediciones, ¿no? Pero quizás recojo el toro un poco de... Que me propone Margarita, ¿no? Porque realmente hemos venido de una ponencia histórica, ¿no? Que yo creo que al artista hoy en día, en general, le importa poco, o sea, en un momento donde hay tanta imagen, que nos importa que la edición que vamos a hacer de grabado sea de 30, o sea de 20, o sea de 40. ¿Eso va a publicitar realmente al artista? Yo creo que el campo, para mí, desde mi punto de vista, ya no está ahí. Realmente la gráfica es un arma más que se le ofrece al artista, ¿no? Entonces, yo considero que es una posibilidad, ese trabajo que uno tiene, llevarlo, por lo menos desde luego ha sido mi teoría. Yo en los misendios de trabajo me he cultivado, pero sobre todo me he encontrado con un mundo personal. Claro, digo esto, pero resulta que todos los artistas tenemos un mundo personal, ¿no? Vale, bueno, pero yo también tengo un mundo personal. Y ese mundo personal, como todos, lo que quieres es... Lo que quieres es... Yo digo hacerles pasar... Yo me imagino como un ejército, estas películas de la Segunda Guerra Mundial, donde te están preparando, ¿no? Subir la zanja, meterte debajo, hacer ejercicios... Pues yo creo que el lenguaje de un artista, en mi caso, me ha obligado un poco a hacerle ese entrenamiento tipo marine americano, ¿no? Es, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, ahora vas a hacer un papel pequeño, ahora vas a hacer un papel de dos por dos, para ver qué pasa. Porque soy de la teoría que, cuando tú haces un trabajo, todo lo que es las dimensiones, lo que es el procedimiento, lo que es la... ¿No se me oye? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me lo pongo más cerca? Perdona, no te... Ah, vale, vale, vale. Bueno, todo lo que sean los procedimientos dentro del lenguaje de un artista, yo creo que está obligado a... Creo que está obligado a... Bueno, a desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi trabajo, bueno, ahora mismo, como dice Margarita, tengo una exposición en el Museo ABC, en la que llaman Aniel, encantaría que lo vierais, es una exposición muy gráfica, ¿no? Y en un pequeño vídeo que me hablan, yo hablo de cosas que a mí me importan mucho, que es la velocidad del material, ¿no? Son, a veces, no sé, que somos los artistas, hablamos de cosas que la gente no habla, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, dices que el lápiz es lento, ¿no? Claro, tú, yo te doy un lápiz a ti ahora y te hago rellenar una pared de 3x3 y a lo mejor es lento, tienes que construirlo poco a poco, pero si te doy una brocha con un grande, con un bote de pintura, pues lo rellenas en medio segundo, ¿no? Bueno, en ese proceso que va desde lo lento a lo rápido, el artista tiene, en determinados momentos de su trabajo, tiene que aprender a convivir con ese trabajo, o sea, con ese método, qué es lo que más le conviene o qué es lo que menos le conviene. Yo creo que eso enriquece el lenguaje plástico que debe tener un artista, ¿no? Bueno, hasta ahora no he hablado nada de la gráfica, pero bueno, ¿por qué? Porque la... Hablo ahora. La gráfica, lo primero que te encuentras con ella es que no es fácil, o sea, si tú además, tu trabajo es un trabajo espontáneo, te encuentras con un blog y haces una expresión de un dibujo, enseguida vas a la gráfica y resulta que te ponen, pues que puede ser lo más sencillo, ¿no? Una plancha de cobre y te dan un burín y te dicen, haz una punta seca. O sea, bueno, pues resulta que en esa punta seca tú te estás estrellando. O sea, realmente dices, ahí va, ¿qué es lo que pasa aquí? Estoy perdiendo el pulso, mi línea no es la que yo quiero, el gesto no es el que yo quiero, con lo cual, una vez más, te vuelve a obligar a entrar en un proceso que tú no dominas, que te obliga a cambiar, pero sobre todo es que el mismo proceso te lo devuelve de alguna manera, de otra forma, diciendo, diciendo, ah, tú esto lo has hecho mal, pero fíjate qué posibilidad hay aquí al hacer esto de esta manera tan complicada y te lo está devolviendo de alguna manera, te está enriqueciendo otra vez tu propio lenguaje, ¿no? Bueno, este es un juego y es una delictia que, bueno, que vas conviviendo con ella toda la vida. Y, claro, como he visto aquí, hay muchos procedimientos. Está la calcografía, están muchas cosas que, bueno, yo como esto lo he trabajado, me encantaría, bueno, dilucidar, ¿no? Por ejemplo, lo que es un monotipo, el monotipo, el aspecto que puede tener, yo estoy pensando en gente como Picasso, gente como Degas, ¿no? Ese lado tan pictórico que tiene, tan cercano, tan fresco, ¿no? Se acerca mucho a lo que es el pintor, pero luego el dibujante tiene, por ejemplo, todo lo que es todo lo que es el agua fuerte, todo lo que es los azúcares, todo eso es un mundo donde también, de alguna manera, para al artista. O sea, quiero decir, uno hace una plancha y llega la persona que trabaja contigo y se la lleva, pero no te la lleves, claro, se la lleva, se la lleva para hacer, para meterla en el ácido. Entonces, resulta que tú dices estar una hora y media sin saber qué hacer, estás, te han parado completamente tu creación. Pero eso forma parte, porque a los artistas también hay que saberlos parar. O sea, realmente, te dejan solo y tú estás pensando cuál va a ser ese procedimiento. También, otras, es otra, es algo que también está funcionando, no solo lo rápido y lo lento, sino también parar o continuar. O sea, te están metiendo realmente en un círculo que para ti es nuevo y te está enriqueciendo. Había apuntado aquí salir de la zona de confort. Claro, esto ya es una frase muy hecha, pero realmente la gráfica tiene algo de eso, porque dices, bueno, pero si yo ya lo hago muy bien, o sea, si yo cojo mi rotulador, si yo cojo mi tinta, pero no, tienes que ir allí, tienes que hacerlo, tienes que probarlo, tienes que variarlo. Y realmente, bueno, es un proceso de infinitas posibilidades, ¿no? Me encantaría que me hicierais una pregunta. Sí, ¿te parece como si estás en un ciclo de un ciclo de diálogo a la hora de construyéndose, podemos ir a una forma cuando algunos tienen que ir saliendo? Sí, sí, me encantaría. ¿Cómo es esa colaboración, por ejemplo, en el taller, ¿no? Una de las presentes que aparecen ayer en las provincias era esa relación del artista como trabajador en solitario, que es de al artista como trabajador que requiere del maestro del taller, de estampadores, de editores, ¿cómo condiciona eso en la producción? Claro, bueno, no sé, no sabría responderte a cómo condiciona, lo que sí realmente es increíble, ¿no? Porque realmente y dentro de la gama de artistas que hay unos trabajan más solos unos que otros, ¿no? Pero realmente a mí me gusta cuando te metes en la gráfica que no valoro mucho el artista que tiene todo su sistema montado y él mismo se lo come, todo se lo hace, precisamente porque cuando tú accedes al grabador, por ejemplo, en este caso lo que se establece es un diálogo, ¿no? Es un diálogo generalmente fértil, o sea, es un hombre que te está dando las posibilidades, ¿no? O te está diciendo, mira, a partir de lo que tú quieres hacer tienes esta técnica o tienes otra o también tienes la otra, ¿no? Y entonces estás, bueno, primero él te está contando, pero tampoco tienes por qué saber tú todas las técnicas, ¿no? Realmente lo que sí puedes hacer es tener una idea hacia dónde quieres ir y que esa persona te esté contando. El mundo de la edición también es igual porque lo mismo en la edición realmente lo que consiste también es el editor tiene unas ideas claras, ¿no? Entonces también se establece, muchas veces coincide la figura de lo que es la persona que lleva al taller con la persona que hace la edición, que es el editor, ¿no? Pero realmente aparece una colaboración que generalmente es bastante enriquecedora, ¿no? Y por supuesto que por supuesto que aprendes, ¿no? O sea, yo he trabajado mucho con un grabador y editor estupendo que se llama Dan Benveniste y realmente ha sido una colaboración maravillosa, ¿no? Porque estás aprendiendo continuamente, ¿no? Y es un intercambio, ¿no? Y él te enseña, te enseña dentro de esas técnicas, te enseña un poco cuál es tu camino. Lo que pasa es que luego los caminos personales que cada uno lleva te hacen meterte en vericuetos, tú también le estás devolviendo, por ejemplo, al grabador la noción que tú tienes, ¿no? Yo soy muy sensible a los procesos que tienen las planchas, que tienen los ácidos, ¿no? y me gusta mucho experimentar, ¿no? Experimentar en el sentido no soy un gran experimentador, pero como si tengo muy bien cogido un poco lo que es mi lo que es mi mano, lo que es mi gesto, lo que es mi muñeca, qué material funciona, qué material no funciona, entonces descubres cosas como, por ejemplo, cuando, bueno, estoy saltando una cosa a otra, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú estás con el agua fuerte, ¿perdona? Ah, sí. Sí, muchas gracias. Me dais mucho ánimo. Cuando tú estás, por ejemplo, con una plancha de barniz, realmente, yo soy una persona y discuto mucho con algunos grabadores, tiene que estar muy seca. ¿Por qué tiene que estar muy seca? Porque si no está muy seca, no se craquela un poco. Yo necesito que se craquele un poco, ¿no? Si no está muy seca, tu dibujo se vuelve un dibujo un poco peringoso, porque casi estás trabajando con un barniz y estás trabajando con una goma que no se ha acabado de secar, ¿no? Entonces resulta que, por lo visto, eso lo hacía Goya. Y digo, mira, mira por dónde. Porque Goya jugaba un poco con ese lado que era una cosa blanda, pero como le permitía entrar casi en lo que era la plancha y hacía un poco de punta seca. Bueno, pero yo ahí me vuelvo muy pesado y yo necesito que esté muy seca. De hecho, con este grabador lo que hacía de coger una plancha la dejaba que pasase cuatro meses o tres meses. ¿Para qué? Para que se craquelase. ¿Por qué? Porque formaba parte también de ese proceso, de ese descubrimiento que yo tenía diariamente de los procesos que la gráfica te está poniendo. También con el dibujo, También con toda la gráfica, pero sí quizás quizásmente por ejemplo con todo lo que es esa gráfica, el monotipo, la calcografía, realmente estás descubriendo un nuevo lenguaje, bueno, pues es lo que digo, que ese lenguaje te está aportando a ti y lo que te está aportando tú lo estás revirtiendo sobre ese nuevo lenguaje y llegas a cosas que te parecen interesantes. Y luego aparece el comercio y luego aparece la reproducción y luego aparecen cosas muy interesantes. Pero... Pero una de las cosas que trae ayer que está un poco con conversación con video, que también hace decir, es la cuestión de la autónoma. En su trabajo, los artistas ponen en valor colaboración, está en complicidad, se acompaña viendo ese apoyo técnico y ayer algunos de los participantes cuestionaban entonces la cuestión de la autoría. Si hay ese clima de colaboración, de participación, ¿es 100% legítimo que el autor sea exclusivamente el artista que firma la obra? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, es que me parece una pregunta que casi, casi, casi atañe también una vez más al mercado o no lo sé. Quiero decir, cuando uno está haciendo, por ejemplo, con un grabador, por ejemplo, está haciendo un grabado, una carpeta, bueno, depende si ese grabador es el editor, ya sale en el crédito, cuando realmente estás haciendo esa gráfica y no sale el nombre del grabador, pues, no sé, yo no tengo respuesta a eso y por qué no, que salga, ¿no? Que salga, ¿no? Quiero decir, quiero decir que me parece una pregunta muy, no por ti, pero muy del mundo del comercio, ¿no? Quiero decir, que, ¿cómo no? ¿Cómo no va a salir el artista y cómo no va a salir la persona que ha posibilitado eso? ¿Y cómo no va a salir? Deberían de salir todos, evidentemente, es una obra de equipo. Quizás, quizás sí, bueno, parece que cuando vas luchando por una imagen y la imagen es la imagen de ese artista, parece que hay más autoría, ¿no? Parece que hay más, ah, pues esto es un cuadro, un grabador de meganito de tal, pero bueno, pero sí, pero bueno, que todos estamos relacionados con todos y todos construimos todo, ¿no? No sé, a mí no me parece un tema que me preocupe, pero entiendo que evidentemente a gente le puede preocupar, ¿no? Ese tema, Sí. Bueno, al soporte en el que estampo siempre es el papel, siempre es el papel, bueno, es que hay la, quizás lo bueno del mundo gráfico, como todos los mundos, o el mío personal, pero luego he llevado también a la gráfica específicamente, es que las variables son múltiples, o sea, es que son, y la importancia, la importancia es todo, o sea, en la medida en que uno tiene las ideas claras o no claras, pero se deja saber perder por las diferentes variedades, tú empieza por los diferentes papeles, por los diferentes tamaños, por, no ya te estoy hablando de las planchas, de la presión que va a tener esa plancha la que no va a tener, pero el diferente color, las diferentes soluciones de los barnices, realmente es un mundo maravilloso, es un mundo de las sutilezas, y saber jugar con ellas, y estar atento a ellas, y saber medianamente lo que quieres, o dejarte conducir por ellas, pues es todo, papeles, importantísimo, a mí, si cuanto más malo sea, mejor, pero bueno, no malo en el sentido, esto ya te lo digo un poco como dibujante, a mí me gustan los papeles y dando a malos, papel muy bueno me resulta muy imponente, pero luego también una vez más es, cuando estás con buenos grabadores, con buenos profesionales, son ellos los que te están diciendo, mira, este tipo de trabajo le va a venir bien, yo creo que incluso este formato, o este tipo de papel, pero la importancia del papel es total, total. ¿Y eso es lo que le diré en otro lado que es un material que es un material? Bueno, yo creo que somos una generación, digo la mía, que no ha pensado nada en, o sea, que venimos pensando, pero, pero, ¿de qué vais a comer vosotros mañana? claro, 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 es importante, ¿no? si no se, si no se pierde realmente, ¿no? claro, en muchas cosas, yo creo que al revés, materiales son más perecederos, pero fíjate, yo hubo una época hace años donde una galería de arte no, una galería de arte no, no te cogía un dibujo abolígrafo, ¿no? ni un rotulador, porque eso sí es que realmente era obra muy perecedera, pero ahora, por ejemplo, una galería sí te coge un rotulador, que a mí sí que me parece lo más efímero del mundo, o sea, un rotulador es que es alcohol con un poco de pigmento, ¿no? o sea, que también habrá que preparar al mundo para, para que, para que lo, no, no, para cómo que la obra no perdure, no, que habrá que preparar al mundo, habrá que preparar a los profesionales para que haga lo que haga el artista, y el artista no es más que, no es más, el que lo cuida, ¿no? Pero puede hacer lo que quiera y haya los métodos suficientes como para que eso no desaparezca. Quiero decir, yo, ¿eh? No. O sea, lo que quieres decir es que no renuncias a trabajar con lo primero que te encuentras de nuevo. Pero es que, claro, pero bueno, ese es tu trabajo, ¿no? El mío es expresarme, ¿no? No, quiero decir, a mí, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, ¿te gustaría trascender y tener, pues claro, todos los artistas queremos trascender y que entre 400 años nuestros dibujos estén perfectos, pero para que un dibujo mío esté perfecto tendría que tener la luz que tiene ahora una exposición de dibujos de Goya, por ejemplo, que entras y te chocas con la persona que está al lado o que la luz es mínima, ¿no? Quiero decir, desde ya, desde ya, el dibujo de un artista no debe tener luz a la hora de, o sea, esta luz ya está quemando un dibujo, ¿no? Entonces, desde ya tendríamos que hacer eso, pero bueno, es que ahí entramos también en un mundo muy complicado, es un mundo que es susceptible de cuidar y que es susceptible de no cuidar, que dibujo de aquí dentro, que estamos, que estemos haciendo ahora cualquiera de nosotros dentro de 400 o 500 años va a pervivir. Todo no lo podemos cuidar exactamente igual. Que no aguanta. Claro. Sí, bueno, sí, sí, yo, perdonar así la anécdota personal, yo regalé a mi madre hace muchos años una serie de dibujos bolígrafos, mi madre vivía en San Sebastián, en una ciudad de poca luz, pasaron un par de años, la voy a ver, no había nada, era todo minimalista, no había nada, quedaba precioso, realmente, eran dibujos bases, pero no había nada, a la humedad, que es también lo que quitaba, pero yo ahí, perdonadme, yo no soy, hay que ser, hay que ser nihilista también, quiero decir, tampoco pasa nada, que se pierdan las obras, algunas obras, bueno, evidentemente, a mí perder un Rembrandt, un Goya, me daría mucha pena, pero, sí, nos habrían dado un curso, entonces, de, 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 bueno, para mí, ya, bueno, yo, no, claro, no, Bueno, no sé, yo creo que dentro de eso, si me lo preguntáis a mí, la gama de los artistas es muy amplia, es muy variada. En mi caso no tengo esa relación con la obra, como uff, es todo hecho, es intocable y tiene que trascender. Siempre he intentado trabajar con buenas tintas, con buenos materiales, pero insisto, a mí me ha impresionado. Bueno, llevo años en el mercado, me ha impresionado como hace 20 años en ferias como Arco o más, tú no veías rotulador y ahora sí ves rotulador en firmas importantes. Entonces mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿se ha impuesto la firma o el comercio sobre el cuidado de esa obra? ¿O realmente hay unas técnicas ahora donde tú cuidas mucho? Yo qué sé, estoy pensando en artistas californianos que te hacen un dibujo con rotulador y con boliervo, y lo estás viendo en Arco. Y entonces dices, bueno, quien lo compre, se va a pagar una millonada por este dibujo. Bueno, me imagino que ahí estará asesorado cómo tiene que estar ese dibujo, cómo tiene que estar ese rotulador. Pero yo creo que, bueno, no sé, no quiero dar prioridad al artista, pero yo creo que sí al artista hay que darle las posibilidades de que se exprese lo mejor posible. Yo no me imagino a ese artista, que no me sale el nombre ahora mismo, pero si me sale os lo digo, que pinta surfistas y no me lo imagino trabajando en óleo. O sea, es que lo adecuado para él es la acuarela, es el rotulador, pues él está obligado a trabajar en ese material. Gracias. Ahora, vale, quería preguntarte, es que desconozco si tu obra tiene, o sea, si tienes obra con estampa digital o incorporando nuevas tecnologías a la estampa, quería saber qué opinas sobre esa nueva tendencia hacia la estampa digital, como artistas como Gordillo, Canogar, que van explorando esa vía y cada vez parece que es la tendencia habitual en el artista contemporáneo. Entonces, quería saber, aparte de lo que hemos hablado ahora de la conservación de todo ese tipo de obra, y si estás interesado en ella o si has hecho algo en ese tipo de formato. Sí, bueno, he hecho, he trabajado con ella, no he trabajado muchísimo, pero me ha parecido, pues, me ha parecido muy ductil, de alguna manera, te da una posibilidad de tener un contenido, imágenes, muy rápido, lo puedes elegir cuando tú quieres y te da la posibilidad de intervenir en ellos. Me parece maravilloso, más en los artistas, por ejemplo, que has nombrado, como Luis Gordillo, creo que hacía muchísimos años trabajando con ese tipo de técnicas. No tengo nada en contra, en absoluto, en absoluto. He trabajado muchísimo también con el ordenador, con el iPad, he hecho muchos dibujos. Yo lo que pasa es que, no sé, quizás es generacional o qué, ¿no? O sea, yo, en última instancia, para mí la gráfica, cuando se queda muy, se queda muy plana, me deshijo más a la gráfica, ¿no? O sea, yo, yo soy de los que necesito la mordida, necesito que entre un poco la tinta del papel, ¿no? Pero ahí no estoy excluyendo para nada todo lo que tú dices. Realmente, en esa combinación, tú puedes hacer lo que te dé la gana. No, no, no tengo nada en contra. Me parece maravilloso. Que no anule lo demás, ¿no? Quiero decir, que yo creo que también se han pasado tiempos donde había, se ha sido a modernidad, ¿no? O sea, parecía que si no, todo tenía que ser digital, ¿no? En el momento en que hacías un, hacías un agua fuerte ya desde el siglo pasado, ¿no? Yo tampoco creo en eso. Creo en el mestizaje de todas las técnicas y, sobre todo, más que nada, creo en el talento del artista para llegar a eso. Gracias. ¿Cuál es tu relación como lector de estampas? Lector de estampas ajenas, me refiero. ¿De qué manera estábamos viendo en las ponencias de ayer, de Felipe y de esta mañana con Ricardo, la importancia de la estampa también, su dimensión de diseminador de conocimiento y, a su vez, de marcar un canon, marcar una pauta de lo que debe ser la representación? ¿Cómo es tu relación a la hora de leer, estudiar, conocer a otros artistas, otros procesos a través de la estampa? ¿Te ofrece la lectura de las estampas de otros información que no puedes conseguir de otra manera en cuanto a procedimientos, pero también en cuanto a conceptos, o no los distingues? Es una buena pregunta. Vamos a ver, yo con los artistas que yo sigo, que pueden ser amigos o colegas, o no conmigo, o no colegas, creo que tengo una mayor relación con su obra pictórica, con su obra dibujística. Lo que pasa es que sí hay determinadas personas, yo no creo que todas, que tienen una gran habilidad con la gráfica. Entonces, para mí, yo leo esa gráfica como... pero yo te estoy hablando de pocas personas, como que con esa gráfica cuentan algo distinto que no están contando ni con el lienzo, ni con el papel, ni con el dibujo. Entonces, es una gráfica interesante y curiosa. Y para mí es muy llamativo, muy atractivo la gráfica en ese sentido. Como es un lenguaje más que se está diferenciando de un dibujo. Mira que es difícil a veces diferenciar una gráfica de un dibujo, pero sí estás notando porque eso es una gráfica. Y lo bien que está tratada y lo bien que está desarrollada y con qué armas de pintor, por ejemplo, está hecho. No hay mucha gente así, pero sí la hay y a mí me gusta seguirlo. Y gente que está muy especializada en la gráfica, menos, pero también da ese punto de diferencia, ese punto de cualidad que, bueno, quizás es eso el lenguaje. Es decir, que si yo pudiese escribir poemas, o sea, si yo pudiese contar lo que es mi mundo en poemas, no pintaría. Bueno, pues es así. Realmente la gráfica tiene esa cualidad. O sea, realmente hay algo que tiene alguna línea, yo qué sé, blando, que hemos visto antes, pues que no lo puedes contar de otra manera. O sea, hay algo ahí que realmente está transmitiendo un mensaje. Y bueno, yo creo que por eso existe. O sea, ya no deberíamos existir ninguno de nosotros. Ni el arte, ni nada. Pero yo creo que la gráfica sí existe por algo de eso, que tiene esa cualidad. Es decir, algo que solo dice la gráfica. Es más importante a la hora de que perdure como procedimientos absolutamente cotidianos para la producción artística, por encima de la posibilidad de que esa multiplicidad, esa edición haga o no haga rentable la obra, que siempre va un poco al hilo, ¿no? De que el hecho de que se pueda multiplicar la edición de la estampa favorece una ganancia económica y eso justifica que exista la gráfica. O crees que la gráfica en sí misma, como lenguaje, como conjunto de procedimientos, independientemente de la edición, tiene sentido. Yo lo último que has dicho para mí es lo acertado. Quiero decir, que al margen del mercado, al margen de... Lo entiendo, a lo mejor existe también por eso, ¿no? Realmente. Ante obra muy cara de un artista, pues no es lo mismo tener uno que tener cien. A lo mejor existe por eso. Pero, bueno, volviendo a lo de antes, es que yo creo que hay un procedimiento que es muy genuino, es muy auténtico. O sea, es que no sé, es que vamos, es que es desde la mano de la caverna con la tinta hasta el óleo, pero luego aparece el buril, pero luego aparece tal. Es decir, es tan... Forma parte tan de la humanidad, tan de nuestra expresión, que yo dudo que desaparezca. Y yo creo que ahí esa es la cualidad, realmente. La cualidad de la gráfica reside en eso. En que tiene una serie de métodos y una serie de formas que procura un lenguaje que es insistible por otro, ¿no? Al margen de... Creo, al margen de... No sé, igual es verdad que el comercio sí posibilita que esto siga existiendo, ¿no? Pero yo creo que en sí tiene un valor total. Yo sé. Yo sé. Parece que la campaña histórica, la ciudad es un poco como por encargo, parece que ustedes... No, entonces, actualmente, los artistas actuales como tú, por ejemplo, funcionáis con encargos. O, por ejemplo, si alguien os encarga algo, por ejemplo, para ilustrar un libro o tal, ¿Eso también os condiciona? ¿O realmente podéis hacerlo vosotros o como queráis? ¿O tenéis que ser unas pautas? ¿O el material es diferente? ¿O cómo sería como un encargo, por ejemplo? Bueno, hay... Una tirada de encargo. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Quiero decir que dentro de lo que es el mercado de la gráfica hay de todo. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, puede venir un editor y decirme, oye, me gusta mucho tu trabajo porque no haces una carpeta de videos grabados y haz lo que tú quieras. Pero también puede venir un editor, oye, mira, vamos a hacer un libro. Por ejemplo, quiero seleccionar unos textos de un poeta que es muy interesante y te sugiero, bueno, o que tú hagas tu trabajo, haz tu trabajo. O, por favor, sería muy interesante que hicies un trabajo relacionado con lo que te inspira estos textos. También hay libros donde realmente el libro es un libro, o sea, realmente son, por ejemplo, cuentos, donde Ilustré, dice un libro, no hace demasiado, bueno, sí, hace demasiado tiempo, con un texto de Cortázar, un inédito de Cortázar, ¿no? Entonces, realmente, si hubo un estar conectado con ese texto, ¿no? No, quiero decir, la gama es infinita. O puedes ser tú el que pretendes hacer dentro de la gráfica un trabajo especial. Todo, todo, todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Tenemos, yo creo, tiempo, si queréis, para el último comentario, antes de la pausa que tenemos pautada a la conferencia. Aparte de, digamos, los procesos que ha destacado usted, que le sirven como una manera de pensamiento, de desarrollar el pensamiento creativo, ¿cree usted que la materialidad misma de la obra, a nivel de gráfica, aporta algo diferente? ¿Aporta? ¿Algo distinto que no puede dar, por ejemplo, el óleo o alguna otra técnica distinta? Yo lo creo, lo he dicho antes, lo creo profundamente. Quiero decir que, no sé, no sé si tú has visto, pero vamos, los profesionales, cuando cogen una imagen, bueno, estás con alguien que no es un profesional, le cogen una imagen y dicen, bueno, esto es un dibujo, ¿no? El profesional se acerca y dice, no, no, perdona, esto no es un dibujo, mira, aquí hay grosura, aquí, quiere decir, ese elemento táctil, ese elemento físico que tiene la gráfica, forma parte de su belleza y de su idiosincrasia y de su fuerza, ¿no? Y está muy presente. O sea, por ejemplo, no sé, una litografía, una litografía es plana, pero en esa planitud también está demostrando su esencia de lo que es. Pero una punta seca, la punta seca sabe lo que es, o sea, es la rebaba de lo que te da el cobre. O sea, todo eso son elementos, bueno, táctiles maravillosos. O sea, yo creo que no desaparece por eso, realmente. Porque si nos vamos a ir a todo plano, nos vamos a ir a la televisión, al ordenador, pues no, no. No, ya quedan técnicas donde coges el papel y dices, ah, mira, si es que gramaje tiene o qué huella tiene, ¿no? Eso es la vida de la gráfica. Pero te lo está diciendo una persona muy antigua ya, ¿eh? Y una última pregunta. ¿Usted cree que realmente ya no tiene sentido hablar de categorías del arte? ¿Categorías? ¿Categorías dentro del arte, por ejemplo, hablar puramente de grabado o de pintura? ¿Es innecesario ya hablar a partir de categorías? Yo creo que son necesarias, muy, muy necesarias. Quiere decir que la categoría es, yo que sé, es árbol, pino, yo que sé, arbusto, quiere decir, todo. Un mundo, cuanto más rico es, más definido está. Y seguiríamos hablando de ese mundo, porque hay mucha categoría, pero precisamente nos da la riqueza de todo. ¿Qué es una acuarela? ¿Qué no es una acuarela? ¿Esta acuarela tiene reserva? ¿Este óleo con qué médium se ha hecho? En fin, todo eso es un mundo a, bueno, que existe, que hay una diferencia, por lo cual es nombrable, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros, perdonadme. Aplausos. 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 Aplausos.